Es mucho para un solo corazón, ay Dios mío. I hope you have a good time. I hope, I hope. Ya que ni es genauso vivía diese, diese treffen hier. Y, weil es ist wirklich was besonderes. Und vor allem, dass wir alle Cubane zusammen sind und zusammen bleiben. Genau, das ist was wir brauchen. Unión y fuerza. Así que el próximo tema, vamos a darle candela. Si? Eso. Die nächste Stück ist eine Hommage an alle Kubaner in dieser Welt. Und vor allem die Kubaner, die jetzt in Kuba mit viel Mut, corache, kämpfen von ihr Freiheit. Por eso, a todos mis cubanos que ahora están luchando por con lo que les corresponde, quiero dedicarles este tema junto con mis hermanos. Cuba, fuerza, porque se lo merece. se merecen vivir dignamente y como Dios manda. No como otros impongan. Así que no soy de meterme en política, pero esto me toca y me duele. Ay, Cuba. Ay, Cuba. Ay, Cuba. Ay, Cuba. Cuba, Cuba linda, Cuba hermosa. Cuba linda, Cuba hermosa. Esa isla que tiene que tiene mucho que ofrecer, esa isla que tiene que tiene mucho que ofrecer. Por eso el pueblo necesita, por eso el pueblo necesita tomar el poder. Ay, Cuba. Que alto cedro voy para Macané, que guacueto voy pa' Mayarí. Que alto cedro voy para Macané, que guacueto voy pa' Mayarí. Esa isla. Esa isla. Si te va a dejar... سمca up para Macané. Esa de la tarjeta. Amén. 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 Limpia el camino de pacas que yo, que yo me quiero sentar y en aquel tronco que veo mulato allí te voy a esperar cuando Juanita y Chanchán en el mar cerrían arena como como sacudía el jibe a Chanchán le daba pena, Ay, Cuba, ay, Cuba, Cuba linda, Cuba hermosa, Cuba es un jardín de rosas, de alto cedro voy para Macané, llego a Cueto voy para Mayarí. De alto cedro voy para Macané, llego a Cueto voy para Mayarí. Sí, yo soy Chan Chan, y vengo de Cuba, sí, yo soy Chan Chan, y siento mi tierra, sí, yo soy Chan Chan, de San Antonio May, sí, 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 yo soy Chan Chan. Soy cubana con el machete en la mano, con el machete en la mano, defendiendo lo que corresponde, defendiendo, defendiendo nuestra dignidad, el derecho de vivir, el derecho de vivir, de respirar, de salir, de salir, de salir a volar. Sin frontera de alto cedro voy, llego a Cueto voy para Mayarí. Hay una frase de Danay Suárez que me encanta, que la voy a traer aquí en este momento. Cuando la confianza se pierde, no solo se pierde, la confianza lo más grande se pierde. Cuando las mentiras te duermen, no existen palabras que te vuelvan a ser fuerte. Cuando la confianza se pierde, no solo se pierde, la confianza lo más grande se va. Cuando las mentiras te duermen, no existen palabras que te vuelvan a ser fuerte. La fortaleza hay que salirla a buscar a la calle La fortaleza hay que salirla a buscarla a la calle Por eso digo señora pa' arriba Si, yo soy Chan Chan, soy Chan Chan y vengo de Cuba Si, yo soy Chan Chan, con el machete en la mano voy a luchar así Si, yo soy Chan Chan, soy Chan Chan y voy caminando Voy caminando, voy caminando detrás de la conga Luchando, luchando, si, yo soy Chan Chan, yo soy Chan Chan Somos Chan Chan, si, yo soy Chan Chan Me despido porque si yo sigo ahí El corazón me va a salir por el pecho, tengo un nudo en la garganta Por eso esta negrita canta, 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 canta y canta Cuba Yo soy Chan Chan, soy Chan Chan, soy Chan Chan Si, yo soy Chan Chan Con Si, yo soy Chan Chan Señores Chan Chan No, no, no Yo soy Chan Chan Son, yo soy Chan Chan Léa y lea Con A Chau 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 ¡Gracias!